Los números de hoy, hoy, pues como suele ocurrir, bajan las cifras los domingos y los lunes y suben los martes. Ya es una tendencia, la vemos semana tras semana. Hoy, otro día con más de mil personas muertas por coronavirus, 1,273 en las cifras de la Secretaría de Salud, las reconocidas, son ya casi 182 mil personas muertas por coronavirus. Si sumamos las del Inegi, México tiene reconocidos por las autoridades esta noche 215 mil 450 personas muertas.